Los premios Oscar, ¿eh? Sí, sí, el tema es que puedo proyectar. Bueno, vamos ahora a comenzar con la entrega de los, en primer lugar, el premio Lomas, que fue elegido a partir de los lanzamientos, como antes comentamos, fue evaluado por sus compañeros del Seminario de Dirección General, donde analizaron los lanzamientos en varios aspectos, idea, objetivos, estrategia y plan, presentación y ejecución. ¿Sí? Vamos a, con una placa de presentación, espero que esto se pueda ver, que se pueda proyectar bien, un segundo. Alguien queda suspenso. Suspenso. Retuma los tambores. Ah, sí. Vamos a una pausa y volvemos enseguida, falta que digan y ya. A ver, ¿lo ven? Llegó la pantalla grande, ¿sí? Genial, Néstor. Bueno, vamos a presentar los premios Lomas, ¿no, Gerardo? Vamos, sí, si vos querés, sí, si no, no, no sé, ¿qué hacemos? Sí, yo diría que sí, que es la oportunidad. Para mí igualmente ya ganaron todos, todos ya han llegado a esta instancia, tenemos el premio que es de Marketing 2021, pero acá los de dirección intervinieron para poder otorgarles un premio al trabajo que hicieron con el lanzamiento de productos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, a ver, ¿cómo empezamos? Vamos a ver una pista. Yo no sé a vos qué te parece, Gerardo, pero a mí me parece que el producto es por algo dulce. No sé, este cuatrimestre creo que lanzaron pocos productos dulces, ¿no? Ah, no, creo que son todos los dulces, ¿no? Hasta para las mascotas dulces. Ah, no, no era dulce, pero se asimilaba como un snack. Uy, ya me estoy confundiendo. Bueno. ¿Vamos? Sí, preámbulos. Vamos al premio Bronce Lomas. Adelante, adelante, vamos. 1. Y es para... ¿Los pasamos? Adelante, sí. ¿Hacen una aclaración? ¿Seguimos? Sí, sí, adelante. Sí. GPS con su producto Natural Candy. Felicitaciones. ¡Bravo! Y... Muy bien. Felicitaciones. Hagan captura de pantalla, después se los enviaremos a sus mails para que lo puedan imprimir. Ceci, la aclaración. Ah, sí, sí, perdón. No te entendía el mensaje. Bueno. Y acá, obviamente acá, los de dirección se pusieron con el lápiz muy afilado y hubo premios compartidos y este es uno de ellos. Por lo tanto, acá tenemos dos premios Bronces. Entonces, atentos, que viene un segundo premio. Y es para... MKTR con sus Operashop. Excelente producto. Felicitaciones, chicos. Gracias, profesor. Gracias. También se los estaremos enviando por mail para que los puedan imprimir y guardar de recuerdo. Bueno, y ahora vamos al premio Lomas Plata, de plata. También con el mismo criterio, ¿sí? Con la puntuación que les otorgó los integrantes de dirección general. Y este premio es para Gerardo. Te invito a presentarlo. Y no me animo. Seguí vos, Ceci. Sigo yo, bueno. Seguí vos, seguí vos. Seguimos también con los dulces, trabajaron mucho. Soy testigo de ellos. ¿Sí? Y el premio es para las caras. ¿Para quién será este premio? Y el premio es para... Bet Marketing con sus jizcuchuelitos. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, chicos. Gran producto. Gracias. Muy bien. Bueno, y para cerrar, los premios Lomas primer cuatrimestre 2021. Vamos a pasar al primer puesto, ¿sí? Que es el premio de oro, ¿sí? Y este premio se lo va a llevar... Falta la música, tenía que haber musicalizado. Néstor, la música, ponela, dale. El premio es para... Adelante, Néstor. Vamos. Felicitaciones, Néstor. Vamos. Gracias. En serio, gracias. Muchas gracias. Gracias. Aplausos para todos. Como les dije, para mí ganamos todos. ¿Sí? Felicitaciones. Esta es la puntuación que les dio los compañeros de dirección. Así que, bueno, a disfrutarlo. También se los estaremos enviando para que lo puedan imprimir. Y lo guardan de recuerdo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a todos. Felicitaciones a todos. Felicitaciones a todos. Bien. Continuamos. ¿Sí? ¿Estás ahí, Belén? Yo, pues, no te veo, porque veo la pantalla nomás. Acá estoy. Sí, presentalo vos y yo empiezo por el tercer puesto. Vamos con, ahora, premio Brand Team. ¿Sí? A partir de el mejor desempeño de Brand Team, el primer cuatrimestre 2021. ¿Sí? Vamos a comenzar con, en primer lugar, premio Brand Team de bronce. Bien. Este caso. Sí. Este, déjame presentarlo a mí. Este puesto número 3 va a estar compartido también por todo este. Fueron dos equipos que nos sorprendieron, que crecieron un montón. Así que se merecen este premio bronce. Y vamos a ponerle un poquito de suspenso. Cuando quieras, Néstor. Chan, chan, chan. El tercer premio de bronce es para el equipo de Focus. Así que Focus Marketing, felicitaciones. Para Focus se lo merecen. Los felicito. Y el premio también es compartido con el equipo de Guam. Así que también felicitaciones para Guam, que tienen el tercer premio de bronce. Así que también felicitaciones. Felicitaciones. Muy merecidos este tercer puesto. Ahora seguimos, Néstor. Y el último lo decimos juntos, si querés. Dale. Bueno, ahora continuamos con el Brand Team de plata. Y el ganador del mejor brand team, mejor dicho, el brand team de plata, primer cuatrimestre de 2021, para, con un excelente trabajo de activación de su marca y performance durante todo el cuatrimestre. Néstor, Néstor, estaba por decir algo. Decirlo igual. Decirlo, decirlo, Ceci. Marketing 9. Felicitaciones. No, que me acaban de avisar con Cucaracha de que estuvo re peleado el primer puesto y el segundo. Iba a comentar, sí. Muy peleado, muy justito. Lo que pasa es que no los puedo ver, yo veo la pantalla. Muy justo, acá hubo una paridad. Por una pequeña diferencia. Muchas gracias. Felicitaciones. Y ahora vamos a cerrar con el premio mayor de Brand Team. Néstor, se definió por penales. Se definió por penales. Sí, es ahí. Fue, patió el último penal y pegó en el palo y salió. Así que podía haber entrado. Ahí nomás. El premio Brand Team de oro es para... El premio Brand Team de oro es para... Esperá, 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 pará. Que lo anuncie Cecilia, que lo anuncie Cecilia. Bueno. Ay, qué buena emoción. Bueno, yo les voy a confesar algo antes de decirlo. No es por ponerle presión, pero a mis equipos le dije, nos tenemos que llevar oros. Y los oros que yo me llevo son ellos. Pero ellos tenían que llevarse ese premio. No hubo presión, ¿no, chicos? Presión no hubo. Pero teníamos que trabajar para conseguirlo. Bueno, y así lo hicimos. Así que estoy muy orgullosa del que el premio Brand Team de oro. A ver, como dijimos, hubo pocas diferencias. Para mí ganamos todos. Esto es un juego. El Brand Team de oro es para, Néstor, adelante. Uy, Ben Marketing. Ben Marketing. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias a todos. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias a todos. Todos ganaron. Todos fueron muy buenos, ¿eh? Todos van al Lomas por Lomas, si quieren. Todos van a ir al Lomas. Después coordinaremos. Pero sería muy lindo que podamos ver todas las seis activaciones de marca. Sería excelente. Para los que a lo mejor todavía no tuvieron la oportunidad de vivir, el Lomas saben que es el evento que es la semana del management de la facultad. Este año va a ser la edición 14, ininterrumpida. Vienen las personalidades más importantes de Argentina. Ustedes ya más o menos saben. Pero el broche de oro, el día de cierre, están lo mejor. Y que aparte es lo más visto, es el Lomas por Lomas. El Lomas por Lomas es la versión de la semana del management por la gente de Lomas. La gente de Lomas son por los mejores trabajos elegidos por distintas cátedras de la carrera. De dirección, de marketing, de planeamiento, de finanzas, de principios, de todas las materias. Todas las que quieran participar. Obviamente que hay un límite de casos. Y marketing también tiene su límite. Pero bueno, ganaron un derecho impresionante a que puedan participar todos. Es un orgullo participar para nosotros en eso. Así que sientanse en que hicieron un trabajo enorme. Porque el Lomas por Lomas realmente es un tema de mucha selección. No de una persona, sino de un equipo. Y bueno, la verdad que fue muy, muy lindo. Y generalmente, siempre marketing tiene una presencia importante. Pero creo que este cuatrimestre va a estar muy, muy buena la presencia. Bueno, ahí vamos por terminado lo que es la entrega de los premios. Y después se los vamos a pasar por mail. Les pasamos el archivo para que lo tengan. Ustedes seguramente lo van a querer publicar y guardarlo. Así que se los vamos a enviar ahora a partir del... Néstor, dejáme decirte que como estamos a cinco minutos de terminar la reunión, ya damos por concluida este encuentro. ¿Sí? Y bueno, ¿no? O no, ¿vos quieren algo más? Terminan cinco minutos antes hoy. Claro. Viste, todos los cuatrimestres estamos, hoy se van cinco minutos antes. ¿Viste? Cuando el profesor te dice, bueno. No, pero yo tengo, yo les digo algo a mis equipos. Pueden irse un minuto después, pero no se vayan un minuto antes. Porque es muy importante dar hasta el último minuto a los alumnos, ¿eh? Entonces, le tenemos que dar esos cinco minutos. Vamos a quedarnos. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer por usted. Así que bueno, vamos a concluir este video. Felicitaciones, si quieren un aplauso para todos los Brand Team, y cerramos este video. Es un juego que... Espero que... Un reconocimiento. Vamos a detener acá. Y ahí se detiene.